Buenas tardes, me dirijo a los directores, delegados, abogados, empleados y colaboradores de Ausbank, de nuestra casa, en donde elaboramos desde hace 27 años los más antiguos y muchos lleváis meses y años trabajando duramente para sacar adelante este proyecto. Permitidme una parábola para empezar este mensaje relativo al acto desarrollado hace escasos días referido a nuestra baja del Consejo de Consumidores y Usuarios del Ministerio de Sanidad y del Registro de Asociaciones de Consumidores. Mirad, los más mayores de esta casa, sin duda todo el mundo es humano, de vez en cuando deseamos volver a la juventud y lo deseamos por el ímpetu, la frescura, la fuerza que se tiene entonces. Pero cuando revisamos un poco la juventud nos damos cuenta de que nuestra falta de experiencia nos hace hacer de ese deseo algo evanescente y solo sugerido, porque esa falta de experiencia hace que esa fuerza, esa ambición se tornen quebradizos con muy malos momentos. Sin embargo, soñamos con que volver a la juventud con la experiencia actual sería magnífico. Pues mirad, lo que ha pasado en Ausbank en estos días ha sido eso. Una organización sí puede hacer eso, volver a ser joven porque lo decide y tener la experiencia acumulada de esos 28 años que lleva Ausbank laborando. Con esa experiencia hemos retomado el Back to Basic, el volver al origen, que ha sido un eslogan habitual en esta casa. Con esa experiencia vamos a poder aplicar una nueva energía y una fuerza juvenil a miles de sentencias ganadas, cientos si no miles de actos desarrollados a lo largo de nuestra historia, ediciones de periódicos en cinco países, convocatorias de ruedas de prensa, de actos públicos, toda esa experiencia con la fuerza y la musculatura y la ambición de la juventud. Hemos presentado un escrito en cuya virtud nos vamos de un sitio en el que hemos estado, porque lo merecíamos y teníamos todos los títulos, en el que hemos participado, en el que hemos aprovechado lo que existía allí y después de saberlo era como fumar. Es malo. Hay gente que sigue fumando, hay gente que comete torpezas. Bueno, cometamos las menos posibles. Y una de ellas es que no merece la pena estar en el CCU ni en el registro de asociaciones de consumidores. Sí merece la pena utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos, que es defender principalmente a nuestros asociados y al calor de esto al resto de la sociedad, porque a todos beneficia lo que hacemos. A diferencia de los laboratorios o de los artistas que gozan de un copyright, de una muy solvente, muy sólida legislación de defensa de la marca, de sus principios activos, los laboratorios, nuestras sentencias benefician a todos y como sabéis hay miles de compañeros abogados ganándose el sueldo con nuestras sentencias, nuestro saber y nuestra dura travesía para conseguir el éxito de las mismas. Al tomar esta decisión lo que hacemos es dejar de acudir a actos a los que se nos convoca y por lealtad deberíamos ir y hemos ido. Y puedo deciros que son absolutamente inocuos e iniquos. No hay cosa más superficial y más torpe hablar de repartirse cargos de cosas en donde el que acepta el cargo no sabe nada y además no participa ni aporta nada. Es un montón de comisiones ministeriales creadas muchas veces para aplaudir la iniciativa legislativa política de turno y ahí nosotros no nos encontramos cómodos. Nosotros somos más que enseñarnos el derecho positivo cuando lo tenemos, lo aplicamos, lo torcemos si podemos y lo llevamos hacia el lado de la justicia porque somos abogados de parte. Pero por concretarlo, al irnos del CCU y al irnos del ministerio, de entrada evitamos un desgaste inmenso, inmenso en calificación de cada cosa que hacemos. Es consumo, es empresa, esto se puede poner, esto no se puede poner. ¿Es que es malo algo de lo que hacemos? Nada es malo. Solo se nos han puesto cortapisas para perjudicarnos. Y además hay normas que tienen nombre y apellidos. Están dedicadas a Ausbank y lo sabéis, lo sabemos. Vamos a seguir jugando ese juego permitiendo que en esa liga de corruptos, incompetentes e indecentes juguemos y perdamos un tiempo preciosísimo. Mira, casi todo lo grande que ha hecho Ausbank Ausbank, lo hizo o lo dejó asentado antes de pertenecer al registro de asociaciones de consumidores. No os engañéis. Pero hemos aprendido mucho ahí. Mucho por nosotros mismos y también porque alguna persona de esta casa ha ocupado un alto cargo en cuanto a consumo oficial se refiere. Y entre su saber no merece la pena ese título no nobiliario. Porque no es noble, es indecente. Es una pérdida radical de tiempo. Y además es un entretenimiento que no nos podemos permitir ni vamos a consentir. Al irnos de allí vamos a evitar de entrada tres procedimientos que nos llevan tiempo y nos exponen a vientos y turbulencias innecesarios. El primer procedimiento es del BBVA contra el propio ministerio y contra nosotros por aceptar nuestro registro como asociación de consumidores. Ese procedimiento nos obligaba a desnudarnos, no, a darnos la vuelta a la piel. A contarles todos nuestros secretos de gestión, de facturación, de organización. ¿Y para qué? Para que luego se airee, nos copien, nos perjudiquen. No tenía sentido. Esto es una de las primeras cosas que vamos a evitar. Desnudarnos frente al BBVA. En este procedimiento la abogacía del Estado estaba de nuestro lado porque aprobó. Y muy poco después el BBVA volvió otra vez a pedir que saliésemos del registro. Pero este aquí que esta vez el ministerio sí se puso de su lado. Y hablo de un lapsus de tiempo minúsculo. De un cambio de tendencia, de doctrina absolutamente radical y necia. Porque si ayer me dijo que era correcto, ¿qué ha cambiado en dos meses? ¿Por qué ayer defiende que es correcto incluso en el juzgado frente al BBVA y hoy no lo defiende? Pues yo os diré por qué. Porque Pilar Farjas y un grupo corrupto de funcionarios del instituto están encantados de que Auslan no esté. Y además por una corrupción de muchos tipos. Pensemos en la peor que también. Pero pensemos en otra que para mí es aún peor, que es la institucional. Auslan pone en evidencia a los sistemas que no son eficientes ni eficaces. Y por lo tanto, somos muy molestos. No solo frente a las asociaciones de consumidores que nos ven como un competidor en el ámbito de las subvenciones, de la vanidad, de la presencia, de los medios, de la ocupación, de espacios. Sino de funcionarios a los que obligamos a trabajar. Y esta gente tiene un sueño fijo. Y cuanto menos haga, mejor para ellos. Es una corrupción institucional. No trabajar. Y nosotros trabajamos. Luego, nos quitamos el procedimiento BBVA, aunque vayamos juntos con el Ministerio defendiéndolo. Nos quitamos el procedimiento BBVA. Sí, sí. El banco condenado con la sentencia más importante de la historia del consumo del mundo. Por volumen de afectados, por importe económico y por nivel de corrupción contractual. Escrita ante notario, con registro, con aceptación del Banco de España. Y eso lo ha hecho Osbank. Ese banco que pidió un auto de aclaración que aclara que es el peor de los bancos condenados. Ese banco que hizo un incidente de inmunidad y que también lo perdió. Ese es el banco que pide que nos vayamos del registro porque lo hemos ganado, según ellos, por ser asociación de consumidores. Y no vamos a perder esa condición cuando convenga. Álmelo explicaré. Y el tercer procedimiento es todavía más repugnante si cabe. Un tipo que llama al CCU, al Consejo de Consumidores y Usuarios, indigno. Luego se califica a sí mismo por participar en él. Pero no se va porque lo que quiere es el dinero que le pueden dar allí. Que es Manuel Pardo Sadicae, nos ha abierto otro procedimiento. Y nos va a hacer vivir otra experiencia que no estamos dispuestos a vivir. Que le contemos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo trabajamos, para qué. Para luego copiarnos como ha hecho toda la vida en lo que le conviene y salpicarnos con su miseria y vergüenza cuando le conviene. No vamos a permitir esto. Sería una locura que lo hiciéramos. Luego de un plumazo nos quitamos tres procedimientos de importancia que nos quitan un tiempo preciosísimo y que nos despistan del objetivo principal de esta casa. Que sabemos cuál es. Dar servicio a nuestros asociados. Trabajar leal y profesionalmente, con eficacia y cobrar por nuestro trabajo. Y el dinero que ganemos con ello, pagar a nuestros empleados, colaboradores. Poner en marcha iniciativas que generen valor y cultura financiera para que se aproveche todo el mundo de ella. Y en su caso, cuando exista crisis, llamen a Ausban para que se lo solucionemos. Y así lo hemos hecho hace mucho y lo seguiremos haciendo. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales? Mire, Ausban, después de demostrar ante cualquier organismo su capacidad, calidad, integridad y legalidad. Tanto que lo hemos demostrado en España, registro de asociaciones, en el Ministerio de Sanidad y entonces Consumo. Para el registro de asociaciones de consumidores. Incluso la super calidad, para estar en el Consejo de Consumidores y Usuarios. Y más aún, en Luxemburgo, con ocasión del procedimiento por la multa más importante en su día contra una operadora telefónica. En donde hubo un incidente concreto para ver si Ausban tenía legitimación activa. Y se dijo en Luxemburgo que sí. Y eso que en España estábamos en tela de juicio. Después de conocer las mieles, son hieles, es barro. Y a nosotros el barro nos disgusta y nos mancha. Nos impide avanzar más rápido. El barro para los puercos. Para que se rebojen en él. Nosotros no queremos rebozarnos en ese barro. No nos hacen falta subvenciones ilegales. Porque han sido calificadas así por el Supremo. Las recibidas en su día por el conjunto de las asociaciones del CCU. Luego, no queremos estar en un sitio donde nos quieren ser viles, pobres y humillados. Ausban va a volar alto, rápido y ágil. Buscando un horizonte luminoso. Con luz y transparencia. Y ese horizonte es imposible de alcanzar en la cueva oscura del CCU y del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta decisión no es azarosa. Ni se ha tomado de un día para otro. Llevamos meditándola la junta directiva de Ausbank. Durante más de un año. ¿Qué nos reporta? ¿Qué nos quita? ¿Y en cuanto a qué nos quita? ¿Legitimación activa? Pues deciros que lo hemos meditado y tenemos solución. Ausbank va a sostener, al menos de momento, Ausbank Madrid. Con lo cual estaremos en un registro de asociaciones de consumidores en la capital del Reino de España, que es donde suelen estar las sedes centrales de las grandes entidades bancarias. Y en todo caso, donde se publicitan todas ellas. Y como somos además del CCU de la Comunidad de Madrid, no perdemos ninguna legitimación. Porque claro, no tiene sentido que un anuncio de Telecinco que se ve en Madrid, también se ve en Bilbao. Y en Barcelona, y en Huelva. Y dejarme que ubica a todas las demás, porque es una bendición que estéis todos ahí. Y cada uno en vuestro territorio trabajando duro. Y en segundo lugar, tenemos una relación magnífica, intensa, muy cordial e imperecedera con una asociación de consumidores que sí que está inscrita en el Registro de Consumidores del Ministerio de Sanidad. Que se llama Causa Común. Y que es intocable. Y que muchos años antes de nuestras batallas, por la anterior batalla librada con ocasión de nuestra expulsión del Registro, está legalizada. Y es una herramienta magnífica para cuando nos haga falta. No perdemos nada, porque hemos pensado en ello. Vía Usman Consumo Madrid. Vía Causa Común. Y quizá Baleares. Ganamos mucho no teniendo que exhibirnos, desnudarnos, permitir el maltrato. El que se enteren de lo que se llama secreto de negocios. En nuestra organización, nuestra estructura. Tenemos derecho a que nuestra experiencia nos beneficie a nosotros. Y que no nos la pidan y se airee en beneficio de todos. Ya está bien con que nuestras sentencias sean en beneficio de todos. Los que, insisto, si fuéramos un laboratorio seríamos multimillonarios. Porque tendríamos el principio activo que acaba con el cáncer de la cláusula al suelo. Con el cáncer del redondeo al alza. Y las iniciativas legislativas que hemos puesto en marcha, las podemos seguir poniendo en marcha en forma de Usman. Para terminar, ¿cómo quedamos? Pues mira, una organización eficiente, con experiencia, es necesariamente compleja. Una cosa muy sencilla es un chupete. Pero es que da de sí lo que da. Unos meses en la vida de un ser humano. Pues nosotros somos algo más complejos. Entonces, Ausbank es Ausbank. Sin rótulos. Sin necesidad de explicarse. Igual que el cortinés no pone debajo grandes almacenes. Ni pone luego un subtítulo, pantalones, faldas, comida, mobiliario de cocina. No lo pone. No le hace falta. Ausbank es Ausbank. Y el único lema que vamos a sobreimpresionar de vez en cuando, más de vez que de cuando, es lucha por tu dinero. ¿Os suena? Volvemos al origen. Vamos a luchar por el dinero de ellos o vamos a dar lucha por el dinero de todos. Es una magnífica leyenda que nos llenó de orgullo cuando cumplimos 25 años. Y a mí me parece que es una sobreimpresión casi cervantina y que tiene mucha fuerza. Aparte de que tengamos una canción para apoyar esta leyenda. Porque nosotros ya somos leyenda, como casi la propia canción. Luego, Ausbank es una y única. Y una vez que se entra en esta Ausbank, empiezan las divisiones, las compartimentalizaciones. Habrá, por razones operativas, personas jurídicas, que mandaremos Ausbank, empresas. O, lo mandaremos como personas jurídicas, Ausbank, personas físicas. Y de ahí irán a suscripciones, a publicidad, a servicios jurídicos, a formación, a eventos lúdicos, a lo que corresponda. Solo hay un título. Se llama Ausbank. Se acabó esto. Dos. No somos torpes. No quiero que se tire ni un cartel. Que se caigan de viejos, que se rehabiliten, que se cambien. Nadie nos ha pedido todavía porque no se nos ha notificado. Nos hemos ido nosotros porque queríamos irnos. Nadie nos ha echado que no se engañen. Nadie nos ha pedido que cambiemos el nombre. No nos consta. De momento, hay un solo título. Y dentro de poco habrá una sola página web. Y todas las asociaciones provinciales se irán disolviendo e incorporando a una. ¿Sabéis el esfuerzo del Departamento de Contabilidad para tener todo dividido por dos? Y a su vez dividido por comunidad autónoma. Y a su vez dividido por cada una de las provincias donde estamos. ¿Sabéis el quebradero de cabeza a efectos internos que supone esto? El agotamiento de la famosa unidad de mercado que quieren las empresas. Pues nosotros, por provincia, por comunidad. Y luego dividido por dos, por Ausbank Consumo y Ausbank Empresas. No tiene sentido. Ausbank defiende, como dice la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, a todos los clientes, a los consumidores y usuarios. Y no distingue entre personas físicas y jurídicas. Esa distinción ha venido después para perjudicarnos. Ausbank entiende que hace falta, en este país, generar prosperidad. Porque detrás de esa viene el consumo. Y la prosperidad viene de la mano del empleo, de los emprendimientos, de las empresas que ponen bienes y servicios a nuestra disposición. Y Ausbank, que vive en España y participa de sus éxitos y sus fracasos, ahora va a rimar el hombro para apoyar la generación de empleo. Y el empleo lo hacen las empresas autónomos y profesionales, principalmente. Y no las grandes empresas, que ocupan un puesto muy pequeño en generación de empleo. Y esos pequeños emprendimientos, esos autónomos, ese arquitecto, ese abogado que contrata a alguien, que son los que pueden generar empleo, están siendo maltratados, como sabéis, con swaps, causulas suelos, comisiones indebidas, etcétera, etcétera. Ausbank no renuncia a defender a los españoles como clientes de un sistema bancario mucho más concentrado y que precisa también operadores en esta parte concentrados, unificados y capaces. Ese es el futuro luminoso y el horizonte hacia el que aspiramos. Y el horizonte tiene una bondad y una maldad. Cuanto más te acercas, más se aleja. Todo está por hacer. Bienvenidos a esta nueva etapa de Ausbank. Ausbank, lucha por tu dinero. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Apartaos.